¡CORONEL! Devuelvo la propiedad robada. Cabo, sí, la trabajadora, la ladrona y asesina. ¿O puso mucha resistencia? Sí, señor, sí, lo hizo. O puso bastante resistencia, pero no fue nada que no pudiera manejar. Lucha del lado de la rectitud, Cabo. No le dé más vueltas. Aquellos como ella, mentirosos, ladrones, asesinos, drogadictos, los criminales hicieron que esta plaga cayera sobre nosotros. No lloraré por verlo sucumbir a todos. ¿Puede retirarse, Cabo? Sí, señor, yo volveré al trabajo. Muy bien. Bueno, el capitán sigue ahí a lo suyo. ¡Oh! Estamos a punto de subir las misiones. Igual podemos comprar nuevas armas. Ahora lo vemos. Y ahora tenemos aquí que ver a Sara. No debería estar por aquí. Sí. Ahora tenemos que ir a ver a Sara, que fuimos a por algo que le pedimos. Y en principio no tenemos mucho más que hacer. Ah, sí. Más suministros para Sara. Infestaciones. Tal, tal. Ahí no he podido entrar en el sitio de Nero. Lo he mirado y no he podido entrar. Así que nada, habrá que ver qué es lo que pasa más adelante. Igual es que tenemos que avanzar en la historia para poder verlo, ¿vale? Weaver, me cago en todo. ¿No te gusta tener competencia? ¡Lárgate! ¿Hay algún problema? Señora. Es una discusión amistosa, Cabo. Teniente. ¿De qué iba eso? De nada. Es que Weaver piensa que la respuesta para cualquier cosa es reducirlo todo a cenizas. Que le den. Sí, que le den todo. Gracias. Bueno, no... ¿No qué digo? No me lo agradezcas. No hace falta. Cada vez que lo haces, acabo ahí fuera con tus formularios de solicitud de mierda. ¿Mi mierda? ¿Eso es lo que crees que es esto? ¿Que todo lo que hago aquí es una mierda? Sí que querías decirlo. ¿Sabes? No entiendo por qué todavía sigues aquí. Bueno, deja que te ilumine. Me he pasado los dos últimos años matando engendros. Uno a uno. Tan de cerca que podía oler la carne que se pudría entre sus dientes. Así que si estás trabajando en algo que se los va a ventilar a todos de golpe. Joder, me apunto. Pero si no quieres que esté aquí, ¿sabes qué? Solo da la orden. Señora. Deacon, espera. Lo siento, ¿vale? Mira. Yo necesito... que... Agradezco tu ayuda. Muy bien. A ver, en principio... Está muy loca. ¿Vale? Y tenemos nivel 2. O sea que podemos mirar nuevas armas. Vamos a mirar el percal. A ver. Creo que se oye con eco. No sé qué hacer ya con este juego. Sí, estoy. Soy el teniente Weaver. ¿Has leído mi formulario de solicitud? Estás casi siempre con encargos de la bruja. Empiezo a sentirme excluido. Sí, sí. Bueno. Sí, sí, señor. Poliestireno. Necesitas de eso, ¿no? Sí, eso es. Poliestireno. Si no sabes dónde encontrarlo, hay un camión siniestrado en la 97, al sur de Chemol. Bajo la torre de agua. ¿Podrás encontrarlo? No estoy... Mira, iré a ese camión, ¿vale? Conseguiré tu poliestireno. Más te vale. Corto. Estás un poco cabreado con él, puesto que por lo visto no sabes de qué va el percal. ¡Oh! El vaquero. Pero esto es un rifle. Y esto es la hostia, ¿no? Ejerciendo la segunda enmienda. Vale. De pistolas. Una que es estándar militar. También tiene pinta de ser la leche. ¡Oh! Y aquí tenemos el rifle francotirador. Esto es la hostia. Eh, buena herramienta. Sí, señor. Lo malo es que para hordas está un poquito peor. Así que... Para hordas utilizaríamos esta. Lo malo es que tiene que ser de cerca. Perfecto. Suministros. Nada. Vamos a pillarlos. Esto. Esto. Lo bueno es que aquí nos dan un montón de dinero. ¿Vale? Vas a hacerme multimillonario, ¿verdad? ¡Oh! ¡Qué espléndido! ¿Los créditos queman en la cartera o qué? Me dice cosas. ¿Sabes? Vale. Tenemos esta arma nueva. Muy bien. Arma de mano tenemos esta. Aunque esta que llevábamos va bastante, bastante bien. Porque hace mucho daño. Pero probaré la pistola primero y si no volvemos a esta, ¿vale? Y luego de especial nos han dado el rifle francotirador. Que esta va muy buen para hordas, pero esto es la hostia. Sí, vale. Vale. Pues a ver, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos por aquí alguna misióncita. Yo intenté tirarle los trastos una vez. Muy bien. Esto es por lo visto el nombre de la misión que tenemos pendiente. ¡Eh, cabos en John! ¡Nos vemos luego! ¡No debería estar por aquí! A ver la moto. Aquí está. ¿Cómo vamos de la sofa? 69. ¿Y a dónde tenemos que ir? Acá, adiós. Vale, pero hay una gasolinera por el camino. Así que no me gasto dinero en gasolina. Y vámonos al lío. Tenemos que ir a contra el polistileno para el Dr. Weaver. Que ha tenido sus más y sus menos con Sara, ¿vale? Y estamos ahí que nos hemos enfadado con él porque creemos que le tira los trastos. O creemos que tiene algo en contra de ella o cualquier cosa, ¿vale? Y a todo esto pues estamos enfadados con Sara porque encima de que venimos a salvarla nos tiene aquí haciendo el capullo. Y estamos ahí, ahí. ¿Vale? Ahí eso es un resumen de la historia, ¿vale? Para que os hagáis a la idea. Poquito a poco. Un poco... Y nada, ahora vamos a ver lo que nos ha mandado este. ¿Cómo no podemos despejar más el mapa? O sea, conseguir destruir esos nidos ni el puesto de enero puesto que está cerrado. Y no podemos pasar. Vamos a continuar con la principal. Que creo que queda poquito a poquito. O sea, no sé cuánto exactamente. Pero mucho, mucho no quedará. De juego. Así que vamos a ir completándolos y conseguimos hacer varias misiones del tirón mejor que mejor. ¿Vale? Así que vamos al lío. Ya podemos acelerar. Salir del campamento es un poco pesado, ¿vale? O sea, tenemos que ir despacito. Y... Y es lo que hay. Ya cuando salimos al campo otra vez, se os fijáis, vamos mal. ¿Me han disparado? Se oye muy alto ahora. Creo que se oye con eco, tío, y no sé por qué. O sea, si está a la misma volumen de siempre. Pero es que si no se oye muy bajito. Perdona, me voy ya. No sé. Bueno, pues ahí. He bajado un poquito más. No, no, no. ¿Dónde vas? Si no hemos echado caldo. Ya me entretengo, me distrae. Aquí el coronel Garrett, informe. Sí, sí. Cabo, sí. Esto es muy urgente. Un soldado, un oficial, ha desertado. ¿Qué ha hecho? ¿Un oficial? Traído. Calaña. Asesinó a dos recopas. Y robó una moto del parque. Se le ha visto por South Rim Drive. La moto robada tiene un depósito azul. Encuéntelo, Cabo. Sí, señor. Daré con él. Vale, nos han encomendado la misión. Vivo. Vivo, señor. Vamos a acordarlo, Cabo. Un ejemplo para cualquiera que piense que está por encima de las reglas de la milicia. Por encima de él. Vaya. Estáis aquí, en todo el pasillito. Carapanes. Y no me dejéis pasar con la moto. Mmm. El hombre este se le está... ¿Estáis leyendo? O escuchando lo que dice. Se le está yendo un poquito la trosca. Se le está diciendo que los que hayan huido de la milicia va a colgarlos porque nadie está por encima de la ley de Dios. O sea, se le está yendo la trosca, pero viene. Yo no sé cómo era antes de que llegáramos aquí, pero... Y ahí tenemos un interrogante. Que ya que estamos y nos pilla de paso, pues miraremos. Para mí. Allá vamos. Esto es un tío. Aquí. Aquí hay un zombie. Vale. ¿Y tú qué haces aquí solo? Ah, vale. Por ahí hay más peña. Digo, no sé. Lo veo... Lo veo un poco raro que esté esto aquí tú solo. O sea, ¿no? ¿Qué me decís? Vale, ahí tenemos a la persona. Por aquí no veo nada más. Tiene que haber algo, pero coño, no lo veo. Tópatelo, huevos. Topa esto. Aquí está este que ha salido aquí como... ¿Qué ha pasado? ¿Sabes? Y está de pie... En su parra. No puedo matarlo. No, este arma no. Y ahora a mí este me está... Y tú a mí sí me das, ¿no? Toma. De un tiraco. Oye, pues es buena la pistola. Pero, pero. Que te estés... Quieto, narices. Vale. Vamos a curarnos un poquito. Estamos haciendo mucho el tonto. Vamos a seguir con la misión. Que es lo que teníamos pendiente. Y a repararme el... Esto lo pillamos el otro día. Y el bate este va de la hostia. No quiero guardar rápido. No quiero guardar rápido. La pistola estaba muy bien, pero yo creo... Llamarme loco. Yo creo que va mejor la de... La que nos dieron el otro día al matar la horda. Vale. Que es el fusil ese pequeñito. Y parece que va de lujo. Bueno, lo probamos el otro día. Y va muy bien. Ahora me he puesto la pistola porque veo que... Que lo petas. Pero haremos... Tiene que estar por aquí. Vale. Mira, hay que investigar aquí. Hay que coger vasos de plástico. Esto no vale. Oh. ¿Tenemos? ¿Tenemos? No tenemos. Me cago en la mersera. Vamos un poco fastidiados. Pero hay que eliminar los nidos. ¿Veis? Porque si no nos van a calentar el morro. Pero nos van a calentar bien. Así que vamos rápido. Esto está lleno. Aquí más vasos. Aquí hay más vasos. Nos faltan unos. Tienen que estar por aquí cerca. No veo nada. Aquí hay. Aquí hay. ¿Qué es esto? Ahí. Algunos más. Vale. Uno más. No veo nada. Vale. Pero no tienen que andar lejos. Ahí. No. Esos son los clavos. Como hemos visto antes. Vale. Vasos. A ver. Vasos. Vasos. Vasos de plastiquete. Vasos de plastiquete. Putos pájaros. Ahí. Muy bien. Ya los tenemos. Ahora no digo nada. ¿Sabes? Ahora yo no digo nada porque he bajado el volumen. Y este juego como va, raticos. Cargémonos de aquí. Ahí. Como va, raticos. Dejarme en paz. Vale. Tenemos que ir ahora. Antes de nada. Nos habían mandado a por esto. Vamos a ir a la misión de caza recompensas que está aquí. Bien. Perfecto. Nos pilla de camino. Y luego tenemos que venir aquí a escuchar. Debemos llenar el arca. Vamos a escuchar el discurso del coronel. Y llevarle el polestileno a Weaver. Vale. Y ya vendré yo y eliminaré esto. Una chillona. Vámonos rápido. Vamos a tirar cosas de aquí. ¿Qué cojones? Mira, coches de poli para... Por aquí. Vale, ahora me dices que no, pero... Ya me meto. Da igual. Vámonos. Cuidado. La moto va de lujo, eh. Os lo digo. Ahora cuando la pueda mejorar un poquito más... Ya será la hostia. Vamos aquí. A ver. Ahora hay que hacer una misión de caza recompensas. Y hay que traerlo vivo. Porque al hombre se le ha ido la... La trosca. Y lo quiere vivo para colgarlo. A ver qué haremos. Vamos. Estoy intentando ir lo más rápido posible. Quiero... Avanzar ya en la historia. Lo suficiente. Como para que podamos... Esto debe tener que pasar por aquí cada vez. Me toca enamorar. Sé que es la única zona habilitada para pasar. Es aquí un cuello de botella. Lleno de zombies. ¿Cómo vamos de gasolina? Bien. Vale. Entonces no me preocupo. Aunque pasaremos por delante de la oscina. A ver... Venga. Vamos a echar gasolina. Ya que pasamos por delante. ¿Sabes? Si no pasáramos por delante... No diría nada. Pero pasando por delante vamos a aprovechar. ¿Vale? Que puede venir muy bien. Venga. Ahora tenemos que ir echando leches a por la misión de cazar recompensas. Vale. Por lo visto está aquí. Pero se va por aquí. Muy bien. Aquí hay que buscar algo. Algo como que... A ver... Esto es... Ahí, ahí, ahí. ¿Qué tenemos? Ya te tengo. Coronel, lo he visto. Es él, señor. Recuerde, cabo. Lo quiero ver. Sí. Vale. Hay que capturar a este tío. Vale. Vamos. Que va con la moto. Mierda. No. ¿Y este tío quién es? Tiene al tipo equivocado. No. 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 ¿Me está tirando bombas de humo? Y alguien me está disparando. ¿A dónde vas? No puedes escapar. Al suelo. ¿Me estoy pillando? ¿Me estoy pillando? Vale. Mira, 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 mira. Está pillando un poco. Escúcheme. No he hecho nada. ¿Entiende? Ahí está. Muy bien, muy bien. Hemos tirado la moto. A ver qué nos dice. ¿Qué has hecho, hijo de puta? No. No. Vale. ¿Qué cojones? Una cosa es desertar o trascargarse a dos hombres para hacerlo. Déjame, por favor. Déjame ir. Yo te tiré donde lo he metido. Te lo juro. Lo siento. Dile eso al coronel. Muy bien. Vale. Pues lo hemos capturado. ¿Vivo? Te recito las coordenadas. Ahora tenemos que ir. Vamos a ir primero al esto del coronel y luego ver a Weaver, ¿vale? Mira, si queréis podemos hacer hasta desplazamiento rápido que creo que llegaremos antes. Muy bien. Ahora vamos a ver qué es lo que dice el coronel. Y luego nos vamos directamente a ver a Weaver. Estamos adelantando historia. Y ver las misiones que nos da. Queda poquito para terminar la serie. Así que... Y tenemos un nuevo punto de habilidad. A ver, a ver, a ver. Podríamos darle... Toma ya. Primero reflejos felinos. Esto de poder rodar para levantarme más rápido me va a venir muy bien. Perdón por el tráfico, que es lo que hay. Vale, vamos a ver qué dice el comandante. Este que está zumbadísimo. Bueno, ya sabéis que el comandante se le va. Se le va. Al pobre hombre se le va. Tiene un problema ahí gordo. A ver qué nos cuenta. Pasa el día. Se hace de noche. Muy bien. Todo bye. Muchos de ustedes han estado conmigo desde el principio. Oyeron mis avisos sobre la venida de la Plaga de Dios. Viajaron conmigo hasta este lugar. Me ayudaron a construir este aula. Pero tanto si estaban desde el principio como si se unieron hoy, Ustedes son parte de una empresa mayor, de nuestra misión para salvar a la humanidad. Quiero recordarles, mientras se aventuran fuera de nuestros muros en sus obligaciones, que seguimos buscando material en merecedor de custodiarse en el arca. Libros de texto, manuales, enciclopedias, discos y otras obras. El teniente Weaver ha hecho una lista de libros de química necesarios. La teniente Whitaker ha hecho una lista de libros de bioquímica, genética y biología que nos faltan. El capitán Jiménez ha hecho una lista de libros de medicina, anatomía y cirugía que precisamos. El sargento Tomlison ha hecho una lista de libros sobre ingeniería de caminos y mecánica. Y el capitán Hopkins siempre busca material relacionado con la agricultura y la hidroponía. Así que, mientras están fuera, estén atentos a artículos como estos. Hagan su parte. Ayuden a llenar el arca. Pueden retirarse. Muy bien puesto. Lo que nos están contando es que hay que recolectar objetos que puedan venir bien para... Para el campamento, ¿vale? Para llenar el arca, etcétera, etcétera. Vale, ahora tenemos que ver a Weaver. A ver qué nos cuenta. A ver, teniente Weaver. Luego no parece mal, tío, ¿eh? Oye, tengo la mierda que querías. Ah, vale, genial. Ponlo por ahí. Echaré un ojo. Vale. Es bueno. ¿Y cómo van las cosas con la teniente Whitaker? ¿A qué te refieres? Veo cómo vas y vuelves, tío. Sales un montón de veces por ella. Sí, solo hago mi trabajo. Vale, tío. Yo intenté tirarle los trastos cuando llegué aquí. ¿Ah, sí? No sé por qué nos están viendo los subtítulos. Y por qué hay bajones y subidas de volumen. Pero los hay. ¿Vale? O sea... ¿Qué quieres que coja? A ver. Carapán. No hay nada para coger. Es un hidrocarburo aromático. Y la gasolina son hidrocarburos alifáticos simples. Toma palabras. Bueno, al mezclar los dos, las cadenas moleculares se rompen en enlaces covalentes simples. Claro. Sí, ya lo estoy. Muy bien. Nos acaba de dar una chapa gorda. ¿Y estos qué hacen? ¡Hostia! Eso, amigo mío, es un molotov de Napa. Y así vamos a ganar esta guerra. Cuando perfeccione la fórmula, esta movida va a quemar más que un soplete de acetileno. ¿Sabes cuánto quema? Sí, me hago una ligera idea. Trabajé en un taller. ¿Algo más? No, tío. Voy bien. Estoy tan cerca, joder. ¡Bumba! Voy a chicharrarlos, pero bien. ¡Se van a cagar! Se van a cagar. Oye, pues... Esto va de maravilla, ¿eh? ¿Nosotros podemos usarlos? No. Otro formulario. Vale. Pues vale. Otro formulario. Vamos a ello, ¿no? Ya que estamos aquí a tope. Oh, pero esto es de... Sara. Sí, ponlo ahí en la mesa, ¿vale? Vale. Lo siento. Es que... Esto me parece muy frustrante a veces. ¿Qué lo diría? Solo necesito... Otro formulario. ¿Sabes qué? No voy a dártelo a ti esta vez. ¿Qué? ¿Por qué no? Porque esta vez voy a ir contigo. Vamos. ¡Toma ya! ¡Nos la llevamos de parranda! Vale, ¿y la moto? Sí, señora. ¿Cuánto llevas sin salir fuera? Bueno, ya sabes. Va, la mierda. Oye, he salido por cosas como todos. Pero sí, ha pasado ya un tiempo. ¿Tienes moto? ¿Y por qué vamos por aquí? Carapán. Sí, señora. Yo juraría que la moto no la tengo aquí. ¿Has llegado a entrar al arca? ¿En las cuevas? Sí. Cuando llegué hice el tour con el mismísimo coronel. Tienes que reconocer su mérito. Por la visión. O sea, almacenar, prepararse, salvar lo que podamos. Sí, bueno. Se lo concedo. La isla es una puta fortaleza. Nada entrará aquí sin una lucha de la hostia. Mira la tienda de Sara. Toma ya. Muy bien. Ya sabemos dónde vive. En plan acusadores. Joder, vaya casa. Tiene ese toque femenino. Ya. Casi no paso por aquí. Normalmente duermo en un catre del laboratorio. Mira esto. Creo que hará el apaño. Fue un regalo de Matt cuando me uní a ellos. Matt. El coronel. Venga, hombre. Solo es una pistola. Muy bien. Solo es una pistola. Vale. Sigue a Sara hasta tu moto. ¿Y dónde está? Aquí. Vale. Cuando llegué, había entalado casi todos los árboles de la isla. Le dije a Matt, al coronel, que salvara a uno. ¿Ah, sí? ¿Y por qué lo hiciste? ¿Te acuerdas del fin de en el que vinimos a Crater Lake después de la boda? Ah, sí, sí. Sí, sí, me acuerdo. Bueno, me acuerdo de pensar. Dios, al explotar el monte Masama, ¿cuánto tiempo tardó? La lava en enfriarse. Él suele en formarse. Los árboles. Cuando acabe todo. Cuando nos vayamos de aquí, quiero que al menos quede un árbol. Eh, oye, a esos tipos se las suda todo eso. Yo he estado en su zona muerta. Mira, el coronel solo quiere ganar la guerra. Y cuanto antes haga mi parte, antes dejará de quemarlo todo. Muy bien. Bueno, que solo quieren exterminar a los ejendros, ¿vale? Que lo tienen como una guerra. Y ella, pues, quiere ayudar. Perfecto. ¿Y mi moto? ¿Me has traído aquí para qué? Ah, mira, aquí está. Tiene la cara hecha un poco polvo, ¿no? La pobre. Hay un colegio universitario al este, por la autopista. ¿Sabes cuál? Sí, sí. Eh, por el puente sur. Llegaremos más rápido. Vale. Vale, pues nos vamos con Sara a buscar cosas. ¡Ay, qué emoción! Oye, quería preguntarte. Todo esto, la... La levadura, el silicato... ¿Por qué lo quiero? El arma en que trabajo es un virícido. Si aíslo el virus que causa la mutación celular, puedo matarlo. Vale. No me he enterado de nada. No sé lo que dice. A veces le da como algún bajón de FPS y le da tirones. Me estoy dando cuenta. También es verdad que aquí la moto no acelera más. Va a esta velocidad. Vale, es como diciendo, estás en zona... ¿Puedo preguntarte algo? Tras aquella noche en Farewell, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo saliste? Casi no lo hacemos. Cuando se fueron los federales, la... La gente que quedaba puso barricadas y disparaba todo el que veía. Conseguimos llegar al campamento donde pensábamos que estarías esperando. Pero, como dije, ya no estaba. Lo intentamos con otros. Yo igual. Sin supervivientes. Todo infestado. En una semana, todo el valle era una zona de guerra. La gente se mataba por sobras de comida. A veces se mataban sin razón alguna. Si Busser y yo no hubiéramos estado juntos, no creo que hubiéramos sobrevivido. ¿Como Busser? ¿Está vivo? ¿Dónde está? ¿Qué le ha pasado? Sí, está vivo. Está en un campamento al norte. No puede ir en moto porque perdió el brazo. Pero sigue vivo. Me alegro un montón. Lo siento, debería haberte preguntado por él antes. No te preocupes. Vale. Eh, mi turno. Mira, va a sonar estúpido. Pero, aquella noche en Farewell. Y Anillo de Mongren. ¿Lo sigues teniendo? Dicón, lo siento. Son las normas del coronel. Confiscan la joyería cuando entras al campamento. Lo funden en oro y plata para el... Proyecto de Weaver, lo que coño sea. Me olvidé de eso. Yo lo siento mucho. No, no, no te preocupes. No sé. Estaba pensando en voz alta. No importa. O sea... Pero, ¿no tiene el negro? Aquí. Creo que es aquí. Ah, mira. Aquí es donde está lo de... Por esto no podíamos entrar. Había que venir con ella primero. ¿Has estado aquí antes? Una vez. Antes. Ya sabes. Jornadas de orientación. Vine a dar una charla sobre las apasionantes salidas de la bioquímica. Dios. ¿Qué? Con cuidado. ¿Cómo sobrevivir al fin del mundo? Con cuidado. ¿Cómo vamos a atravesarlo? ¿Intentamos rodearlo? No. Espera. Puedo subirte ahí. Vale. Puedo subirte. O sea... Esto es como cuando fuimos con... ¿Lo tienes? Venga, tírame la caja. Dios, ¿qué coño ha pasado aquí? Era un campamento de supervivientes montado antes de descubrir que a las hordas les gustan las autopistas. Murieron antes de que llegase. El lugar estará plagado. Sí. ¿Sabes a dónde vamos? Espera, espera, espera. Espera, Sara, cariño. Necesito... Balas para mi pipa. Vale. Ya me doy con un canto. Llevo un cargador y un poco. Está bien. ¿Oigo engendros? Joder, renacuagos. Joder, renacuagos. Oye, espera un segundo. ¿Qué pasa? No. Quiero que todos se nos echen encima. Ni siquiera sabemos qué hay ahí dentro. Sí, sabemos lo que hay. Unos cuantos renacuagos. No, vamos a rodearlo mejor. Por aquí no pasa... Vale. No. Que viviera aquí. Aquí hay una puerta. Y por aquí está cerrada, pero no parece bloqueada. ¿Puedes abrirla? No, creo que puedo abrir esto. Arreglado. Parece despejado. Muy bien. Aquí no hay nada. Salvo mierda, engendro. Vale. Vale, vamos a buscar otro camino. Espera un momento, espera. Podemos con ellos. ¿Qué? Podemos con ellos. ¿Cómo que podemos con ellos? Sí, solo vamos a echarnoslos encima el uno al otro. Así que... Espera un momento. Y si... Subes ahí arriba... Y te cargas del fuego de cobertura. Tú te ocupas de los desagados y yo del resto. ¿Estás seguro de esto? Sí, 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 sí. Luego a todas horas. Tú solo dispara todo el rato, ¿vale? Tú solo dispara todo el rato, dice. Cierra esto bien. Vale. Muy bien. A ver lo que nos encontramos. Bueno, no me jodas. Oye, pues bien, ¿no? ¿Ya está? Sí. Baja. Está despejado. Bien. Buena arma esta, ¿eh? Os lo digo. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Los disparos los atraerán. Keroseno. Keroseno. Muy bien. Voy a curar ya que estoy. Y vamos a pillar vendas. ¿Vale? A ver cómo vamos de... Molotov. Por lo menos tenemos uno. Deberíamos tener algo más, pero... A ver, por aquí hay algo más que coger. Más pólvora. A ver, por aquí. Cositas, cositas. Divisaclan. Estás a mitad de una misión con la loca. De la... De la esta. ¿Qué haces? Oh, mira. Cartel de la semana verde de la escuela comunitaria de Chemut. Muy bien. Me parece todo estupendo. Por aquí hay algo más. No. Solo esto. Oh, munición. Claro. Muy bien. ¿Voís? Algo más había. Y ya por ahí habrá ahí algo más, pero no puedo entrar, ¿no? No, no sé cómo entrar. No. Pues nada, ya iremos. Vamos con Sara a ver qué dice. Hola, Sara. Ella va andando, yo corro. Vale. Aquí. ¿Lo tienes? Sí, sí. Ya estoy. Espera, voy ya por algo. Espera, a ver si veo algo que tirarte. Oh, mierda. Oh, oh. Deacon. Oh, mierda, mierda. Dios mío. Oh, oh. ¿Te gusta algo para que suba? Sí, vale. No, 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 no. Deacon, toma. Bah, si me los he cargado ya. ¿Algo más? ¿Algo más? Vi con toma. Espérate. Ah, me has traído una caja. Gracias, hija. Ya está. Había podido solo. Soy mayor. Ay, Dios, de que nos reímos. No sé. Me acuerdo. De que siempre estabas intentando convencerme de que volviese a las clases. Ah, sí, bueno. Y te has salido con la toya. Mejor tarde que nunca. Vale. Gracias. ¿Lista? Vamos. Vale. Vale. Esta vez yo primero. Sí, señora. Sus órdenes. ¿Explotaría algo aquí? Sí. Puede que sí. Todo lo que podamos coger, lo cogemos. Vale. Está atascada. Espera. No, yo puedo, yo puedo. ¿Ves? Te lo dije. ¿Ves? Como he dicho. Yo puedo. Sí. Vale. Qué cara. Bien hecha. Gracias. ¿Cuánto necesitas ese aparato? Vale. Casi estamos. Mira, no nos rendiremos ahora. Solo pregunto. Espera, eh. Dame un segundo, Sara. Que voy a coger de aquí un par de cosas. Podrías correr, ¿sabes? Para no tardar una hora. Pero bueno. No la quiero dejar sola. No va a ser que se me la comen los zombies. Con lo que me ha costado encontrarla, eh. Yo me voy con mi pistola. Aquí está ella. Aquí hay algo. Muy bien. Oye, ¿y aquí hay campamento y todo? Hostia, qué nivel. Aquí hay cosas. No sé qué está buscando esta. Munición. Muy bien. Aquí. Míralo. Aquí. Vale, está ya, ya. Ha llegado antes que yo y todo. Madre mía. No tardaré tanto en encontrar algo para ti. Sí, eso es. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por aquí. Vale, la estamos buscando. Algo ha pasado. No me jodas. Se me ha muerto. Sara. Sara. ¿Dónde estás? Venga, responde. Como te he ya pasado. Sara. Ya. Os voy a matar a todos, hijos de puta. Sara. Responde. Vale. No sé dónde está. Espera, espera, espera. Sara. Sara. Dios mío, había, había muchísimos. No paraban de venir. No pasa nada. No podía. Vamos, tranquila, estás bien. Vamos, ya casi estamos. Se ha asustado. Deacon se ha asustado. La otra también. Mirad cómo la hemos encontrado ahí en shock, apretando el gatillo todavía. O sea, yo estaba aquí tomándome la gachondeo, pero no. Estamos en algo serio. El edificio de ciencias. Sí, joder, parece que han cerrado este sitio a cal y canto desde dentro, ¿no? Habrá una forma de entrar. ¿Seguro que estás bien? Sí. He matado a engendros antes. No, lo sé, lo sé. Es que... Deacon, estoy bien. Vamos. Vale. Pues, ¿sabéis lo que os digo? Lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Y el próximo episodio empezamos desde aquí. De hecho, lo voy a grabar a continuación. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Sara está... No sé qué ha pasado. Le acaba de dar un síncope. Deacon se ha quedado blanco. Se le veía en la cara. ¿Vale? La expresión. Y nada. Lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado. Un like se agradece. Un besico para todos si os ha gustado. Y a los que no, pues también. Un besico. Ahora, con Dios. Chao, chao.